Que se levante Paraguay Que brillen nuevos horizontes Con la bandera del amor Que agita nuestros corazones Que se levante Paraguay Por la grandeza de la vida Para volver a sonreír Para volver a confiar Y hacernos una gran familia Si estamos unidos podemos llegar La meta de todo se puede alcanzar Más unidos que nunca Que llegue nuestro grito hasta la luna Las voces no se callan si están juntas Más unidos que nunca Más unidos que nunca Que nuestras manos lleguen hasta el cielo Que nada es imposible si queremos Más unidos que nunca Más unidos que nunca Que se levante Paraguay Que brillen nuevos horizontes Con la bandera del amor Que agitan nuestros corazones Más unidos que nunca Más unidos que nunca Que llegue nuestro grito hasta la luna Las voces no se callan si están juntas Más unidos que nunca Más unidos que nunca Más unidos que nunca Que nuestras manos lleguen hasta el cielo Que nada es imposible si queremos Más unidos que nunca Más unidos que nunca Más unidos que nunca En nuestras manos lleguen hasta el cielo Que nada es imposible si queremos Más unidos que nunca Más unidos que nunca